¡Hola! ¡Buenos días mis queridos niños! Hoy vamos a practicar un nuevo tema sobre Inventions and Discoveries Around the World Vamos a trabajar este maravilloso tema acerca de los inventos y descubrimientos que se han dado alrededor del mundo Este es nuestro primer tema de la semana 1 En su ficha podrán observar donde dice Actividades de la semana 1 y la fecha correspondiente Ok, comenzamos Ok, mis niños Vamos primero a tratar de recordar palabras que hemos visto anteriormente Por ejemplo, Scientist Scientist, recordemos que es científico Y la palabra Inventor ¿Cómo está aquí? Inventor Entonces, ustedes pueden ser esto un científico o un inventor ¿Pero qué tienen que hacer? Try things Traten, intenten de hacer cosas Explore Exploring Observe O sea, throw observation and question A través de la observación Como vemos aquí En question Preguntas You can discover Puedes descubrir Cosas nuevas Then, my kids We started this class with some words of the vocabulary Okay, repeat after me Repeat after me Radioactivity Radioactivity Microscope Microscope Printing press Printing press Telephone 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 Airplane Airplane Light bulb Light bulb Apple Inc Apple Incorporation Apple Incorporation Ok Cuando hablamos de una incorporation En inglés Viene a ser como una compañía Ya, en este caso La compañía de lo que corresponde Apple Que es una marca conocida Pues que ustedes ya conocen De radioactivity Esto es radioactividad Viene de la palabra radiación Es una palabra muy utilizada En lo que es ciencias El microscopio De airplane Pues las demás imágenes Están sobreentendidas De qué se tratan El printing press Es conocido como la imprenta Es una de las primeras Que se crearon Y con base a esto We started with the Ejercice one Fair work Fair work Look at the pictures And write the names Under the pictures There is one extra name Vamos a observar las imágenes Y quiero que ustedes me indiquen Cuáles son las palabras Que faltan Ok Ready Go Ok Excelente That's your answers Estas fueron sus respuestas Very good Let's continue Vamos a aprender El día de hoy También Cómo salen los años En inglés Muy bien Primero hay que tener Bien claro lo siguiente En inglés Los años Normalmente Los dividimos En dos partes En two parts Por ejemplo Si yo quiero decir El año 1984 Voy a tener Me colocar así Separado Y decir el 19 Para esto tengo que tener Bien claro los números Esto ya lo hemos visto El año pasado Vimos Los números Hasta el 100 Y un poquito más Entonces Yo aquí voy a tener Que tener bien claro Cómo funcionan los números Para trabajar esta actividad Si yo quiero decir El año 1984 Lo diré así Nineteen Nineteen Refiriéndome al año Aquí está 1900 Y para decir 84 Lo diré en su forma En inglés En inglés Eighty four Nineteen Eighty four Otro ejemplo El año Mil sesenta y seis Ten Sixty six El año Mil seiscientos cincuenta y dos Sixteen Fifty two Observemos que lo estoy separando En dos partes Para pronunciar Siguiente año Nineteen Forty one Twenty Seventy Ok Entonces Hasta aquí Creo que está bien clara Esta actividad Cómo funcionan los años Después del Desde el año dos mil Al dos mil diez Por lo general En estos años Lo que hacemos Es leer Con el número mil Es decir Two thousand Two thousand Es dos mil En inglés Entonces Cuando yo quiero decir El año dos mil Uno Voy a decir Two thousand And one Two thousand And two Two thousand And three Quiero decir El año dos mil Cinco Two thousand And five El año dos mil Ocho Two thousand And eight Ahora Cuando el año Termina en un número Que es Entre el Cero uno Y el Cero nuevo Entonces Se pronuncia La letra O Seguida del número Por ejemplo Seventeen O Nine Escuchen Cómo suena La O La O Suena en inglés O Seventeen O Nine Nineteen O One ¿Ya? Y cuando el año Termina en dos ceros Por lo general Esos dos dígitos Se pronuncian Con la palabra Hundred Por ejemplo Thirteen Hundred Eighteen Hundred ¿Ya? Y después del año Dos mil Diez Por lo general Puedes escuchar Dos versiones Que pueden decir Con el número Mil Two thousand En twelve O Separado en dos partes Twenty Twelve ¿Ya? Ambas formas Son correctas Pero para practicar Mucho mejor esto Vamos a hacer Nuestra actividad Ok El ejercicio Dice Listen to the audio En match De invención O The discovery With its years Empezamos Primero Tenemos que tener en cuenta Algo muy importante The numbers Are important In science Los números En ciencia Son muy importantes Entonces We started Listen Listen And match Vamos a escuchar Y unir con línea Ok There are so many Inventions And discoveries Apple Inc Corporation Was created In 1976 1976 Ok Match Is it your answer? Very good Buen trabajo Siguiente Siguiente The internet The internet Was invented In 1969 1969 1969 1969 Ok Is it your answer? Very good Next Radioactivity 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 Was created In 1911 1911 1911 1911 Very good This is the year Next The light bulb Was invented In 1906 1906 1906 Excellent job Next The first airplane flight Was made In 1903 1903 1903 1903 Excellent Next The telephone Was invented In 1876 1876 1876 Ok Nice job And the last one The printing press Was invented In 1450 1450 1450 1450 And this is it Very good job My kids Now The next activity Is it Listen and check The years You hear Vamos a escuchar Y colocar Un check Un visto Acorde a los años Que ustedes Escuchen Ok We started Listen Please Listen Exercise Three One Two thousand Two Two Fourteen Fifty Three Three Nineteen Thirteen Four Twenty Nineteen Ok And Is it Your answers Yes If you did It Great job Congratulations Ok Let's continue Have you ever Invented something Have you ever Invented something ¿Alguna vez Has inventado algo? Yes Or no Ok Now my kids Les comento Los niños Son muy creativos Y tienen muy buenas ideas Este es un ejemplo A child Inventa The new Toothbrush A child In Los Angeles In the United States Inventa A new Toothbrush It has The toothpaste Inside The brush So you have Everything In one place Listen to Danny Leeway Talk about His invention Vamos a ver aquí Este invento Que vemos En una imagen Es un toothbrush Que está dividido En dos partes En two parts En este vemos Como tiene El toothpaste Que es la pasta De dientes Y el toothbrush Que es el cepillo Todo está En un mismo lugar Entonces No es necesario Llevar Ni la pasta Ni el cepillo Aparte Sino que En un solo En un solo Este artículo Lo tienes todo Entonces Listen to the story About Danny Page 3 Hi everyone I am 8 years old And I've invented A new kind Of toothbrush You put the toothpaste In the brush And so you don't Have to carry The toothpaste Around with you I call it Tooth-o-matic You can invent Something too Ok Now We practice The artist One say What does He mention ¿Qué dice él? Check the correct Box Vamos a colocar Un visto Donde corresponde Escucharemos El audio De nuevo Y esta vez Quiero que me indiquen Si él habló Acerca de His name El nombre His school Si habló De la escuela Si dijo His age Su edad Si habló Sobre His invention Su invención O su invento O si habló Sobre Who used The toothbrush ¿Quién usa El cepillo De dientes? Entonces Me van a decir ¿Qué fue lo que Escucharon? Las respuestas Are two Son solo dos Entonces Listen Page three Hi everyone I am eight Years old And I've invented A new kind Of toothbrush You put the Toothpaste In the brush And so you Don't have to Carry the Toothpaste Around with you I call it Toothomatic You can invent Something too Okay And Is it your answers? He talked about His age Very good And he talked About his Invention Nice job Ahora In the exercise Two You should write Five questions To ask Dani Vamos a hacerle a Dani Cinco preguntas Podemos preguntarle Acerca de His name His age How he got the Dia And if he will Send it Sell it Or maybe And how much He will sell it For Aquí Le estoy Decide A ver ¿Cómo? ¿Qué preguntas Hacemos si queremos Saber el nombre De alguien? A ver What's your name? Very good ¿Y cómo? ¿Qué preguntas Hacemos si queremos Saber la edad De alguien? How old are you? Very good Y si queremos Preguntar ¿De dónde son? Where are you from? Excellent Todas estas preguntas Ya las vimos En clases anteriores Good job My kids Ahora Vamos a hacer Una pregunta Esta de aquí Les voy a ayudar Le vamos a preguntar ¿Cómo obtuvo la idea? En inglés Se preguntaría How did You get the idea? How did You get the idea? Y por último ¿Cuánto cuesta? How much Is it? Esta pregunta Aquí ustedes La pueden trabajar Muy bien Ya Y preguntarle A las personas Que ustedes desean How much Is it? ¿Cuánto cuesta? And this is it Thank you very much For your watching And see you next time Bye 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 bye